La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Bola aê, brisa aê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papi, faz assim, vele, 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 vele Que hoje é tão facent, falta, falta facent Toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte, comience a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, quien no ha nacido, el que ha de insularme No me dejas hacer, yo que en el party de esta baby te dejas hacer Ey bebé, qué pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la faela, el oel Y a mí que me gustan calles, como que le voy a meter Toma, 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 toma Me está incendiado, punto a mi, abecido porque este party se prendió Esto está caliente no lo apagan el invierno Que espera baby, pa' comer novieto Sabe qué antes de bikini, está más apresado Esa vacera está en reversa y yo no me quedo Toma, 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 toma Pa' que lo debo y toma, 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 toma Que no me debo y toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Denis, o bravo Vamos danzar Vamos danzar Si va tiranjer o vento suave